No esperamos que haya en Coahuila y en el Estado de México algún evento que pudiese poner en riesgo las elecciones. De hecho, estamos por firmar con los gobernadores de los estados, con los titulares de los organismos electorales locales, un convenio de colaboración para que tanto gobierno federal, gobiernos estatales, Instituto Nacional Electoral y los OPLES, pues podamos garantizar a la ciudadanía la seguridad que se requiere.